Nos metemos en un tema que tiene que ver con la cultura y es la partida del maestro de dibujo, Hermenegildo Zabat. Murió Menchi Zabat a los 85 años, uruguayo de nacimiento. Prácticamente toda su carrera desarrolló aquí, en la República Argentina. Trabajaba en la redacción del diario Clarín desde el año 73. Dibujó a los más grandes, a Gardel, a Pichuco, a la Negra Sosa y a todo el arco político, por supuesto. Decía, en oportunidad de recibir por su enorme trayectoria el premio Conex de Brillante, ojalá esto ayude a otros a trabajar con ilusión. Hizo muchos dibujos que tienen que ver, por supuesto, con la realidad periodísticamente, se presentaban como en la realidad política, en lo que le valió gente que lo amaba y gente que se convertía en su detractor. Así y todo, él decía, miro mis dibujos en la dictadura y pienso que es un milagro estar vivo. Esto lo dijo Menchi Zabat en una entrevista refiriéndose a la caricatura que hizo de Videla cuando estaba prohibido dibujarlo. Murió el dibujante, artista plástico, caricaturista, periodista Hermenegildo Zabat a los 85 años y en todas las redes sociales y en todo el mundo, estaba reconocido mundialmente Menchi Zabat, le están rindiendo tributo a su memoria con esto, con su arte, con sus dibujos. Gracias. 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 Gracias.